Lleno de sabor, de eso me viene en Teleunión ¡Ay, qué bueno! El copo está en Teleunión y es noticia lo mejor De eso me viene en Teleunión ¡Yo soy malo! El copo está en Teleunión y siempre tiene solución De eso me viene en Teleunión ¡Ahora sí! El copo está en Teleunión y tengo lleno de sabor Información y diversión El show, el show, el show El show de Nelson Estamos en el show de Nelson Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas En este jueves, ya es trece del mes de mayo Gracias por acompañarnos en este espacio Que es todo suyo Y nosotros agradecidísimos de poder llegarles A sus hogares, a sus trabajos En cualquier lugar que usted esté viendo Este espacio, show de Nelson Sabor en primera clase Con un contenido completo para todos ustedes Alex Ferreira, buenas tardes hermano Buenas tardes, buenas tardes Javier Y buenas tardes a ese país y a todo el mundo Que nos está viendo a través de la plataforma digital Recuerde siempre seguir este contenido A través de Youtube como show de Nelson En Facebook, Instagram y todas las redes sociales Que usted crea que pueda estar show de Nelson Busca ahí show de Nelson Para que siempre esté Al tanto con nosotros Y nos dé ese seguimiento Que nosotros necesitamos Porque al fin y al cabo Trabajamos por ustedes ¿Verdad que así? Así se llamaba una película Al fin y al cabo ¿Quieres un trago? ¿Quieres un trago? No, está bien, salud Sí, está ahí Tú estás a nivel de té Ah, yo iba a llantar Iba a llantar ¿Tú sabes lo que se está diciendo sobre el alcohol? Lo que pasa es que yo no quiero decir lo que tú estás bebiendo Porque tú no quieres entonces No, un té de jengibre Té de jengibre Mira, hablando de bebida Por eso lo saqué Tú sabes que Tenemos una situación con las bebidas adulteradas Sí Que ha matado ya casi 400 personas en un año 400 personas Algo que no llamó la atención de nadie en las autoridades Para hacer un trabajo contundente Pero tampoco de las empresas vendedoras Que expenden las bebidas alcohólicas No ha habido mucho movimiento Y esto ha provocado que las personas que han hecho ricas a esas empresas Pues muchos han muerto Y no, como que no ha motivado mucho Pero que en este caso no es culpa de la empresa per se Hay una responsabilidad social que tú tienes que tener Tú debes tener Y darle un seguimiento, Alex Pero, ok Porque Vamos a poner el ejemplo Si yo soy una marca país A nivel de alcohol Y hay un alcohol adulterado por allá Que está haciendo daño Tú eres parte de las víctimas No, yo no soy parte Porque yo No, de las víctimas Te refiero Porque tú estás siendo afectado Exactamente Estoy siendo afectado Y yo trato de tener todos los protocolos Tanto de seguridad Como los protocolos que me ha dado el gobierno Pero tú tienes que hacer Tú tienes que hacer una campaña Porque tú has trabajado Tú por mucho tiempo Tú te has hecho rico Millonario Pero las campañas están Pero ahora Hace pocas semanas se inició No se hizo contundentemente como se debería Debieron meterse a los barrios Debieron trabajar O sea, se dieron la espalda A un tema que le correspondía a ellos ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Una campaña contundente Una cercanía Hasta pagarle a esas familias Hasta ayudar a esas familias De los que murieron personas Por consumir alcohol Por culpa de que una persona Compró un ron adulterado Tú tienes 30 años Haciéndote millonario Rico Ven que tú sabes de ese tema Ven Nelson Javier Jr. Tú sabes de ese tema Es 60 y cada Ey, qué pasa Yo sí Hola Para terminar mi opinión Y usted que continúe ¿Qué es lo que digo? Cuando tú te has hecho rico Millonario Por 30, 40 años Con un producto Que la gente consume De manera masiva Y hay una situación Que si bien Te afecta también a ti Pero es dentro de tu renglón Dentro de tu área Tú como empresa gigante millonaria Tienes que identificarte Y hacer un trabajo social Hacer un trabajo social Involucrarse No es que solucione El problema completo Si tú sales Espérate Si tú sales En otro programa Si tú sales En otro programa Hablando sandeses ¿El poco tiene Que ver con eso? No Bueno, tiene que involucrarse Espérate Javier ¿Qué es lo que tú estás hablando? Pero yo siento Siento que sí Que puede hacerse algo más Pero ¿Qué es lo que tú quieres? Lo importante es que se ha comenzado ¿Qué es lo que tú quieres? Que se involucren más Mi producto es el que se está viendo afectado Y también soy yo quien tiene que ir No, ¿Tú sabes quién es el que se está viendo afectado? Es la gente que se está muriendo La gente que te compra su producto Eso es lo principal Pero oye algo Si mi producto es el que más se están adulterando Esos desgraciados Que están falsificando ¿Verdad? Azarosos Obviamente que mi marca, mi producto se ve afectado Entiendo que yo no soy culpable No, no, no Yo no estoy diciendo que soy culpable No soy culpable Entonces ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Involucramiento real y específico Pero que lo estás diciendo ¿Qué es más involucramiento que tú quieres que yo haga? ¿Tú no haces una campaña en las redes sociales? ¡Claro! Ah, sí, mientras la gente se sigue muriendo No en las redes sociales Ah, pero yo te estoy agarrando la boca Y diciendo Bébete mi producto Es que tú no me estás entendiendo No sé qué es lo que tú quieres No es que la empresa sea culpable Pero siento que podría haber un mayor involucramiento ¿Pero qué involucramiento que tú quieres? Mira, producción Pero sobre todo En este tema Sí Hay una parte de si se congela De que si se no De que esto De que aquello Entonces hay un tema Que ustedes conocen más que yo Del congelamiento De las bebidas alcohólicas Así es Que las bebidas alcohólicas Sí Se congelan Eso lo estábamos hablando A cierto grado Así que producción preparó algo ¿Se congelan sí o no? Se congelan Se congelan Porque la gente Ah, que si se congela Es falsificada No, no, no necesariamente No, no necesariamente Vamos a aclararle eso Vamos a aclararle eso Adelante producción Pese a que en los últimos meses Han sido alarmantes Los casos de intoxicación Por bebidas alcohólicas Adulteradas El director de destilería De Casa Brugal Luis Vargas Aseguró que tanto A nivel nacional Como internacional La falsificación De ese tipo de bebidas Siempre ha existido Subrayó Que todas las bebidas alcohólicas Se pueden congelar Que el tema Tiene que ver Con la temperatura Y el grado de alcohol Que posea Pero ¿A qué temperatura Se congelan Los diferentes tipos De bebidas alcohólicas? Primero Iniciamos con la cerveza Con un grado alcohólico De un 5% Se congela Aproximadamente En una temperatura De un menos 2 grados celsius Segundo El vino Con un grado alcohólico De un 12% Se congela Aproximadamente En un menos 5 grados celsius Tercero El vodka El whisky Y la ginebra Estos Con un grado alcohólico De un 40% Aproximadamente Menos 25 grados celsius De temperatura Para congelarse Cuarto El ron Dentro de un grado alcohólico De un 37% Aproximadamente Menos 23 grados celsius De temperatura Para poder congelarse ¿Sabías esto? Que no Entonces Ya que sabes Esta información Cuando alguien te diga Que una de las formas De comprobar Si tu ron Ha sido adulterado O no Es entrándolo Al congelador Y si se congela Está adulterado Pues Con toda certeza Puedes decirle Que eso No es cierto La mejor forma De comprobar Si tu alcohol Ha sido adulterado Es verificando Su empaque Y los lugares Donde los compras Continúa disfrutando De todo el contenido Que preparamos Para ti Aquí En el show Falsificado Está difícil Está difícil Déjame ver ¿Cuál es la temperatura Que tiene ese freezer? Déjame ver ¿Qué grado de alcohol Tiene este? Es un poco Un poco complicado Sí, pero Quien se ve más afectado Son las marcas Y los consumidores Y alguien que ayuda A resolver las cosas Complicadas Es el señor Nelson Javier Una pregunta Una pregunta Buenas tardes Buenas tardes Mírate un poquito más Nelson Luis Para que tu espalda No sea foco de atención Ok Ok No entienden ustedes Que pro consumidor Asociaciones de mayoristas Detallistas Empresarios de licores Nacionales Deben de tener Una cuota de responsabilidad Y decirle a el país De donde sale ese robo Claro ¿Cómo se fabrica? Debe haber un embolucamiento ¿Quién es que lo hace? Me va a usted a decir a mí Que en el país no saben Los empresarios Pro consumidores Y todo el mundo ¿Qué es lo que pasa con ese robo? ¿Cómo llega el metanol? ¿Quiénes lo compran? ¿Dónde se distribuye? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le van a buscar más problemas A Luis Con una vaina tan fácil De resolver Porque lo más fácil del mundo Es preguntarle a un borracho ¿Cómo lo compró? ¿Dónde lo compró? El borracho Hay que darle para callarlo Sí ¿Y de dónde lo compró? En ese colmado ¿A dónde usted le compró eso? O sea, dar un seguimiento Aparte de eso, muchachos Diga, señor Javier Cuando usted va a tomarse Una botella de whisky O de cualquier vaina Que tenga Hasta los vinos Lo falsifican Sí Entonces ¿Quién lo compra? ¿Quién suple? ¿Debe estar preso? ¿Quién suple? Y el que lo vende También debe estar preso Lo que pasa es que tenemos Una laguna En ese aspecto, señor En el código penal De la República Dominicana En cuanto a la venta De alcohol adulterado No estipula Porque recuerde Que el código penal Que tenemos En nuestro país Data de mil ochocientos Y pico O sea, ciento y pico De años tenemos Con el código penal Pero si una gente Se intoxica Con una bebida Esa casa es criminal Eso tiene otra connotación Pero hay que esperar Que se intoxique Y se muera O sea, si una persona Si un colmado Y que no viva Todos mis No, no Porque ya está Duelto Se cae de muerte Espérese Espérese Lo que quiero decir Es que si un colmado Tiene su tramo Lleno de bebidas Alcohólicas Adulteradas No hay un procedimiento Legal contundente Que pueda contrarrestar El hecho drástico Para el que se va a usar Ese alcohol O sea, van a un colmado Encuentra la bebida Adulterada Lo cierran Y no lo pueden meter Diez años preso Licenciado Dígame señor Existen castigos Funestos Para las personas Que hacen clon De algo original En este país Debería entonces Medicina Para el que lo hace Pero si el colmado Lo tiene ahí Debería tener la culpa Al colmado También tiene castigo Tómese Debería Debería te echar Debería te echar De la culpa Al colmadero Y no al El colegio de los negocios Con 15 días Pero que el problema Los impresos El problema No, o sea Hay un problema Hay un problema Un vicio En la parte legal Ajá Que se está tratando Justamente en estos momentos Se ha tratado de De Bueno, ya se incluyó Oiga, ahora Es que se va a incluir En el código penal Esa Esa parte Pero hay otra problemática También Porque yo viendo Una entrevista De un joven Que adulteraba alcohol Él decía Que él le vendía A los almacenes Y a los colmados Como original Pero él sabía Que él era Que falsificaba Entonces El problema radical Es que el del colmado O el del almacén Está recibiendo La mercancía Pensando Que es original Hay otro dato También Eso es mentira Porque la mercancía Que no es original Se compra más barata Eso Qué cotorreza Y no se le va a comprar A Juan de los Palotes Dice que yo ir A un colmado Y ah mira Tómate este ron Que te lo voy a vender Más barato Algo hay Porque yo no soy Distribuidor Se usa Hay unos cuantos meneos Ahí Ah pero En lo meneos Es que está el problema Porque por lo meneo Y por ahorrarse Un ochelito Entonces ponemos en peligro La vida Del consumidor Del cliente Que es lo último En lo que se piensa El que tiene negocio Aquí en la gran mayoría No todos Para no castigarme No todos En su gran mayoría Casi Que pone la primera botella La segunda Y la tercera Es falso Claro Depende Depende señor Por ejemplo Porque hay una situación El que compra Pocas cajas Si puede tener Ron adulterado Pero por ejemplo Ya una persona Que compra Por así decirlo 10 cajas De Johnny Un ejemplo Por decir Una marca X Ya cuando Cuando usted Compre esas 10 Y usted se la compra De la compañía Hay una oferta Que le sale más barato Mejor Ya con el suplidor Original Que con el almacén Oye Mientras más venden Más falso Compran Desde ese show Ajá Pero lo estoy diciendo Porque es más Ajá Señor Pero nosotros En estos días No hace mucho Encontramos gente Que tenían 50 millones ¿Cómo así Falso? El romo Bueno Bueno Clandestino En este país En Santiago Se han descubierto Cientos De millones De pesos Pero somos locos Eso no lo venden Los pipiripados Lo vía Hasta le dan El capicón 25 Pero el volumen De eso Es gigante El volumen De venta Que eso es Extraordinario Pero los whisky Aquí se especifican Todos Todos Entonces Ha faltado En mucho tiempo Un seguimiento Tanto De las autoridades Pero yo Lo que decía ahorita Yo entiendo Que el empresariado Cuando tú te haces rico En un área En un sector Tú debes De una manera u otra Involucrarte O involucrar a las autoridades Exigirle a las autoridades Y ayudar Sobre todo Porque estamos hablando De la vida De un consumidor Pero que ellos Lo han exigido A los consumidores A mí me están Adulterando El empresariado En la República Dominicana Y en muchos países Controla las instituciones Cupernamentales Y hacen lo que quieran Sí Dígame señor El que está en Puerto Todo el mundo Ajá El que vende alcohol El que vende metanol El que vende ¿Qué pasa viejo? Es un conjunto Es un conjunto Es un conjunto Pero caballero Recuerde que hay Un sinnúmero De De pasos Para que usted Pueda fallecer Por beber Producto Adulterado Porque tal que Compre el metanol Tal que lo fabrica Tal que lo distribuye Tal que lo vende Tal que lo trae Tal que lo vende Tal que lo compre Tal que se lo vende Yo no estoy echando la culpa a uno Yo estoy diciendo Que también falta Escuchen niños Hay muchas marcas Establecidas en el país Establecidas en el país Hay una que ahora mismo Que los dueños Quizá no se imaginan Pero trabajan En esa marca Y son los primeros Que venden falso Dentro de la marca Te venden el bueno Y el falso Los mismos rancheros Que salen a venderlo Los mismos vendedores De la misma marca Obligatoriamente Mi hermano Obligatoriamente Estoy diciendo Que los dueños De la marca Son los responsables Escuchen bien Lo que estoy diciendo Ustedes son locos Los mismos vendedores Tienen promoción Los mismos suplidores Que venden Una marca establecida Son los mismos suplidores Que muchas veces Te venden el falso Y esto Si usted vendele A una gente Cien cajas falsas Y vendele Cincuenta buenas Es un acto Delictivo fuerte Una mafia fuerte Se lo voy a poner Más cómodo A ustedes Aquí se vende En este país Se venden Medicamentos Que tienen que ver Para el corazón Que tienen que ver Para realizar Y si no venden falso Una madre Y ustedes saben Y los que están ahí Saben En qué ciudad Se vende eso En Moca Y le cambian la etiqueta En Moca ¿Usted dice? No, usted dice No, no Yo lo estoy preguntando Pero entonces ¿Cómo es que todo el mundo Lo sabe Pero nadie lo sabe? Yo lo sé No, no, no No, mentira Lugares que la fabrican Y que de ahí Salen muchísimo medicamento Y otra cosa ¿Cómo le llaman A esta medicina Que se da A las pruebas? Ah, ok Las pruebas médicas También se venden Ah, sí También Las muestras Las muestras médicas También se venden Sí Y dice A pesar de que dice Prohibida su cuenta Es el criminal En Estados Unidos En todos los países Que tienen respeto a la vida Es el criminal En los países de verdad Sí Es el criminal Entonces Si a un enfermo Le venden lo falso A un borracho No le van A vender una caja Ahora señor Es que oiga Bregar con el dominicano No es fácil Porque una vez El ministerio de salud pública Tuvo que salir a decir No compren la bebidita Que es para Y la gente Estaba multa loca Como cuando estaba En la calle Entonces es difícil Para que con el dominicano También Sí Pero necesitamos Organización Y institucionalidad Y compromiso En cada una de las partes Es difícil Un segundito caballo Es difícil Ahora Que le recomendamos Las autoridades El empresariado El círculo Que envuelve El respeto A la estabilidad Del país Los departamentos Investigativos Que se pongan A la pila Nadie va a dar La cara por eso Porque es un negocio Redondo Aquí hay gente Que compra 20 millones Al mes De bebidas Alcohólicas Sí Sí 20 25 30 millones De bebidas Alcohólicas Eso es cierto Al mes Aquí cuando se hace Un lugar Ajunto de eso Se encuentran 70 80 millones De clandestinos Debajo De un piso Ay ¿Estás hablando feo? No 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 Entonces nadie sabe Aquí han tomado Paredes Paredes Clandestinas Y cuando estamos En la pared Se encuentran Con 200 millones De bebidas De pesos En alcohol Ya yo no hablo más ¿Usted cree que se pudiera Encontrarlo? Si usted carabó algo ahí Usted lo dice Para que caiga preso Porque nosotros por usted Nos vamos a caer preso En lo que Javier Investiga su plan Nosotros vamos a una pausa comercial Espero que se tome Con una vieja sin dientes Viva hora Está el chodo En el ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!